Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tema del teclado en tu Huawei Nova 9. Para hacerlo hay que pulsar aquí en ajustes, ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sistema y actualizaciones. Aquí podemos encontrar una pestaña idioma introducción de texto, pulsamos en ella y ahora podemos ver que tenemos el teclado predeterminado establecido como un teclado Microsoft Swift Key y aquí por eso entramos en teclado Microsoft Swift Key. Ahora elegimos temas y aquí tenemos unos temas que podemos descargar, también aquí tenemos unos temas que ya tiene nuestro dispositivo y aquí en personalizado podemos crear un tema nuevo, por ello voy a elegir un tema que ya tenemos, hay que pulsar aquí, aquí lo podemos ver, probarlo y luego cuando pulsamos en este botón podemos ver que tenemos el tema establecido ya. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscríbete a nuestro canal.